¿Cómo lees esta derrota? Una derrota abultada, una derrota de 8-0. ¿Cómo se saca adelante este plantel después de caer con tan grande el número? No, no, sí, no esperábamos este resultado. Trabajamos para un resultado diferente, pero esto es el fútbol, ¿no? No, lamentablemente por ahí nos fueron mermando la salida de jugadoras que son muy importantes en lo que teníamos estructurado, pero esto es el fútbol. Y hoy Brasil nos pasó con 8 goles, pero esto no quiere decir que ya nosotros estamos derrotadas. Aún hay dos partidos más que jugar, que es Argentina y Bolivia, y hay que irse a jugar con ellas. Justamente, la lesión de Valeria Palacios a los primeros minutos afectó mucho el desempeño de la tricoloria. ¿Cómo se tenía planteado el encuentro? Claro que afecta, y afecta más cuando el arbitraje desde el primer partido nos viene perjudicando. Yo creo que si hubiera sido una jugadora de Brasil la que hubiera salido en esa situación, hasta presa meten a una jugadora ecuatoriana. Entonces, yo creo que hay que ser un poco recíproco, y acá todas las selecciones que vienen a participar vienen haciendo un sacrificio al trabajo diario, y no puede ser que el arbitraje dañe de esa manera a las selecciones. ¿Será muy difícil para usted recuperar el ánimo de la jugadora, considerando el marcador? ¿Siente que pueden llegar en buenas condiciones de ganar el partido claro frente al partido? No, 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 sí, estamos claras. Desde ahora ya pensamos en Argentina, y ya lo que pasó con Brasil pasó. O sea, es algo que nos marca, que nos duele el resultado, pero tenemos que pensar ya en Argentina. O sea, son 90 minutos que aún tenemos que jugar contra ellos, y ya compensar o tener un malestar de lo que pasó con Brasil no nos va a revertir absolutamente en nada. Tenemos que pensar en el presente, y hoy por hoy el presente es Argentina. ¿Es el partido con Argentina el compromiso clave para poder luchar por la clasificación? Sí, sí, yo creo que ese partido nos va a dar la pauta para estar dentro de la pelea. Hay un grupo muy parejo, a diferencia de Brasil, pero con el resto estamos muy parejos, que el que cometa menos errores puede entrar dentro de la clasificación. En la anterior estratega, la profesora Vanessa Arauz decía que este es un proceso, ahora la selección combina jugadoras de experiencia con jugadoras de juventud, sin duda eso hay que resaltar en esta selección también. Sí, sí, no, son jugadoras que vienen de la sub-20, y tenemos unas jugadoras que vienen de la Copa América pasada y del Mundial. Yo creo que eso es la fortaleza nuestra, por ende los resultados pueden decir diferentes cosas, pero nosotros los que trabajamos dentro de la selección sabemos la estructura que tenemos y sabemos lo que queremos. Por hoy en día no tenemos nada perdido, al contrario, tenemos mucho por qué luchar aún y esperemos el partido con Argentina. Nada más, profe, ¿qué pasó con Valeria Palacios, que vimos que salió en camilla, y también con Madeline Riera, que también salió un poco afectada? Sí, lo de Valeria es una lesión bastante difícil, esperemos no sea de cirugía, pero como la vemos parece que sí, lo de Madeline con la caída que tuvo en la jugada que ella misma realizó, parece que tiene un trauma en el área del hombro, esperemos tampoco que no sea una fractura, una costilla o el hombro, alguna fisura, esperemos recuperar a estas chicas, recuperar y más que todo estructurar nuevamente el equipo para poder enfrentar a Argentina. ¡Gracias!